¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Este vídeo es para vender esta caña, es una Orbeez Super Fine Trout Boom 602 de 4 tramos, es decir, de 6 pies para de numeración 2 y de 4 tramos. Le estoy mostrando aquí algunas pifes que tiene el tubo, son bastante menores, está muy bien cuidada, el tubo casi está en perfectas condiciones, salvo los detalles que estoy mostrando aquí. Ese, por ejemplo, una pequeña raspadura ahí en la tapita, pero muy pequeña, apenas se nota. Como pueden ver, está impecable, la tapa también está impecable y aquí mostrarles que algo tiene un detalle muy chiquitito. Y el resto de la caña está impecable. Lo rico de esta caña es que es súper liviana, súper compacta, al ser 4 tramos y 6 pies, como pueden ver es completamente de corcho, con dos anillas, con cañas de número 2 de pescado, piezas bastante grandes. Al ser tan pequeña, no tiene Hook Keeper, es Full Flex, es una Orbeez Super Fine Trout Boom, como les comentaba, para de numeración 2 de 6 pies y 4 tramos. Tiene puntos de alineación, está impecable, estoy mostrando todos los detalles de todos los tramos. Ahí está el punto. Los pasadores también están impecables. El primero tiene su inserto de cerámica y, como pueden ver, no tiene ninguna trizadura en el epóxico que cubre el atado. Ahí está el otro punto de fijación que cubre, perdón, como les decía, el atado de los pasadores. Está impecable, sin rayas, sin ningún detalle. La estoy vendiendo en 150 mil pesos. Me transfieren los chilenos y los despachos. Los argentinos tienen que pagar más el despacho. Estuve mirando, es bastante caro. Si quieren hacerlo bien, ahí está el otro punto de alineación. Están todos los tramos, como les decía, en perfectas condiciones. En el caso de argentinos pueden pagar con PayPal. En el caso de los chilenos tienen que hacerme una transferencia marcaria. Me pueden ubicar en Facebook, en Twitter, en Instagram y, obviamente, aquí en el canal. Cuando la caña esté vendida, voy a servilitar los comentarios. ¿Ven? Impecable. No sé si alcanza a notar, pero los pasadores son color dorado. Y un pequeño detalle, sí. En la camisa de la caña tiene escrito Superfine 602. Eso es todo. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!